De las mujeres que han perdido la vida de forma violenta en Guanajuato, solo el 2.8% de los casos son investigados como feminicidio, pues se busca invisibilizar la grave violencia ejercida contra las mujeres. Así lo expresó María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, quien en entrevista para Zona Franca señaló que la declaración de alerta de género es una medida adecuada, pero fracasada si no se da seguimiento y un acompañamiento de la sociedad civil. Guanajuato es uno de los estados donde las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad de vivir un feminicidio. Al momento en que la autoridad no lo investiga, coloca a las mujeres en un mayor riesgo por el contexto del crimen organizado. No se está investigando con debida diligencia y perspectiva de género y entonces se generan las condiciones de permisividad para que se cometan este tipo de crímenes de odio, donde independientemente del actor, aquí puede ser, como bien lo decían, por sus parejas, parejas que pueden estar involucradas en el crimen organizado, las mujeres desconocen ese contexto y la propia situación del estado, que hay un contexto grave de criminalidad que pone en riesgo a las mujeres diariamente en ese estado. En el caso de Guanajuato, observó que de origen no se garantiza en sí misma la política ordinaria para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Guanajuato cerró 2023 con 370 mujeres víctimas de homicidio doloso, con lo que se ubicó en el primer lugar, en el rubro, a poco más de 100 víctimas en relación con el Estado de México, que finalizó el año con 283 víctimas. En contraste, solo se clasificaron como feminicidio 26 asesinatos de mujeres en todo el año. En lo que toca a homicidios culposos, más mujeres perdieron la vida, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio cuenta de 513 víctimas, prácticamente 330 más que el Estado de México. Es decir, un total de 909 mujeres perdieron la vida de forma violenta. 56.4% de los casos fueron clasificados como presuntamente accidentales, el 40.7% como homicidio doloso y apenas el 2.8% catalogado como feminicidio. Por eso, toda muerte violenta debe ser investigada con debida diligencia y perspectiva de género, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Mariana Lima Buendía, como de los estándares internacionales de debida diligencia con perspectiva de género. En los países donde la violencia feminicida tiene el componente de un contexto de crimen organizado, se deben de generar esas herramientas como son las unidades de análisis y contexto para identificar esas situaciones que están vulnerando la integridad de las mujeres. Es decir, esos contextos criminales que ponen en riesgo a las mujeres. Y aquí es para una política de prevención y de seguridad donde las mujeres tomen conocimiento de esos contextos que las pueden poner en una situación como es un feminicidio. Entonces, esto es muy importante que se entienda que la violencia contra las mujeres siempre va a tener el componente de abuso, de sometimiento, de este abuso de poder para controlar la vida de las mujeres. Y esto lo hace cualquier persona, cualquier persona que tenga una relación sentimental o no, esté implicado o no en los contextos de criminalidad. Por eso es muy importante que la autoridad no haga caso omiso, sino más bien tiene que generar una investigación para que los criminales, y si son criminales que están implicados en grupos delictivos, tienen que ser sancionados porque ese tipo de crímenes son crímenes cometidos por este contexto de abuso de poder, de control de la vida y de los cuerpos de las mujeres conocido como feminicidio. La activista señaló que estos delitos destruyen proyectos de vida en muchos de los casos, una gran cantidad de niñas y niños que dan huérfanos y familias por afectaciones emocionales, pérdidas económicas, trabajo y desgaste de salud. Informo para Zona Franca, Alfonsina Ávila.